La Parma La Parma es un instrumento, con la Parma nosotros hacemos ritmo. La que está haciendo contatiempo eres tú, yo no estoy haciendo contatiempo, yo estoy haciendo base. Lo que estamos haciendo es la música. Es la base de todo. Por ejemplo, seguirilla, pues tú para bailar por seguirilla, para bailar por soleata, para bailar por taranto, por cualquier palo que baile, si tú no has aprendido bien ese ritmo, es difícil que tú puedas disfrutar ese ritmo. Aplausos 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 Las letras, hay veces que tienen un doble sentido, hay veces que no lo tienen, que son muy sencillas. Esta es muy bonita. Que del mío la cogí, Blanca Paloma de Traigo, que del mío la cogí. Su madre vio llorando como yo lloré por ti, la solté y fue volando. Es una cosa como de libertad. Yo creo que habla mucho de libertad. Cuando venga la noche, fría manero, fría manero. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!